Andas buscando una bella casa con mucho espacio para parquear, con tres garajes, con tres recámaras, con dos baños, recién remodelada. Aquí en la bella ciudad de Pomona, te tengo esta hermosa casa, recién remodeladita, con techos de catedral bien altos. Carpeta nueva, recién pintada, sala comedor, esta propiedad está muy bien ubicada, la tienes que ver para apreciarla, tiene su family room, tiene su yarda para el asadito, para la carne asada, bien rico, para los taquitos. Mira la cocina, qué grande, qué amplia, qué cómoda, qué casa tan buena. Si quieres ver esta casa, buena, bonita y barata, o si quieres ver otras casas, buenas, bonitas y baratas, yo te las tengo. Me puedes llamar, mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. Tengo casas en Pomona, en Ontario, en Rancho Cucamonga, en Chino, Chino Hills, Corona, donde la quieras, dame una llamada, 951-310-3505.